En septiembre del 2011, la pastora Kelly Liu recibió tres visiones en la convocatoria de todas las naciones de Jerusalén, en las que se delineaba cómo se formaría el Ministerio de la Alianza Mundial Red de Gloria o WGNA, y los hombres llevaban recursos y caminaban sobre estos rayos de gloria a las naciones. Esto llevó a su cumplimiento en la formación de la Casa Mundial de Oración de Singapur. En el 11 de noviembre del 2011, a las 11 de la mañana, a un mes del regreso de la pastora Kelly a Singapur. El ADN de la Casa Mundial de Oración WOG Singapur se basa en Primera de Timoteo 2.1 y 4. Oramos por las naciones, el gobierno y la cosecha de almas. La segunda visión es la de más faros liberando sus rayos de gloria, con más personas llevando recursos, caminando sobre esos rayos de gloria a las naciones. Esto habla de la formación de torres de vigilancia, el ADN del primer faro, para orar por las naciones. Los gobiernos, la cosecha, será transferido a estas torres de vigilancia. En el 2018, después de una temporada pasando seis horas al día con el Señor, la pastora Kelly fue dirigida por Dios para establecer torres de vigilancia en Alaska, Noruega, Kamchatka, Australia, Sudáfrica y Argentina. Una torre de vigilancia para cada continente. Este es el cumplimiento de la segunda visión. Ella salió de Singapur en enero del 2019, hacia Anchorage, luego a Oslo, a Petropavlos, Sydney, Ciudad del Cabo y Buenos Aires, antes que el COVID llegue al mundo. Un intercesor en Sudáfrica vio el arca del pacto cuando la pastora Kelly mencionó que se forma un polo norte cuando se traza una línea a través de las torres de vigilancia en Áncoraj, Oslo y Petropavlos, y que se forma un polo sur cuando se traza otra línea a través de las torres de vigilancia en Sydney, Ciudad del Cabo y Buenos Aires en el mapa. Estos dos polos se asemejan a las utilizadas por los levitas para llevar el arca del pacto. De manera similar, un arca del pacto espiritual es llevada por estos polos, descansando sobre casi todas las naciones del mundo, trayendo la presencia, gloria, función y provisión de Dios a las naciones. Las torres de vigilancia conectadas entre sí también crean un borde alrededor de casi todas las naciones del mundo, formando el borde de fuego y un muro de protección para las naciones. La pastora Kelly recibió una confirmación para el ministerio en Ezequiel 22, 30 y 31. El Señor encontró a UOP, Singapur, que unificaría el muro WGNA y se pondría delante de él en la brecha en nombre de las naciones del mundo para no tener que destruirla. Alabamos a Dios por haber llamado a la WGNA para este propósito, para que no derrame su ira sobre las naciones y las consuma con su furia ni traiga sobre sus propias cabezas todo lo que han hecho. A principios del 2020, en un poco más de un año, la pastora Kelly comisionó e inauguró cinco torres de vigilancia y comenzó a trabajar en la última UOP, Asia. Ella viajó alrededor del mundo cuatro veces durante este periodo hasta que el COVID-19 causó que los aviones se quedaran en tierra. La obra del Señor, sin embargo, no puede ser detenida por el COVID-19. Encerrada y orando en un tiempo, en Singapur, la pastora Kelly comenzó a trabajar para cumplir la tercera y última visión que recibió en el 2011, es decir, formar casas de oración, una en cada nación del mundo, que formen una red con las torres de vigilancia, llevando la gloria de Dios, cubriendo las naciones, según Isaías 4, 5 y 6. Entonces el Señor creará una nube de humo durante el día y un resplandor de fuego flameante durante la noche, sobre el monte Sion y sobre los que ahí se reúnen. Por sobre toda la gloria habrá un toldo que servirá de cobertizo para dar sombra contra el calor del día y de refugio y protección contra la lluvia y la tormenta. Isaías 4, 5 y 6. En diciembre del 2021, la pastora Kelly viajó a Petropavlos, Camchaca, después de la reanudación de los vuelos para inaugurar UOP, Asia, después de dos años de oración de la familia WGNA, llevando la red a un total de siete torres de vigilancia y 37 casas de oración. WGNA tiene la intención de establecer una casa de oración en cada nación con urgencia, ya que Jesús viene pronto. Es nuestro deseo y creemos que también es el deseo del Señor que las naciones sean protegidas a través de la intercesión continua de sus santos. Debemos ser una voz unida que clame en el desierto, preparar el camino del Señor hasta que su gloria se manifieste y todas las naciones la vean juntas. Isaías 40, 3, 5. A través de la WGNA, el Cuerpo de Cristo se unirá para orar y adorar las 24 horas del día, los siete días de la semana, para traer un dócel de la gloria de Dios sobre la tierra, para proteger, proveer y preservar a su pueblo ahora y en los últimos tiempos, y para preparar el camino para el avivamiento de los últimos tiempos, las grandes cosechas y la segunda venida del Rey de la Gloria. En el 2020, justo antes de comenzar a conectarse con las naciones para establecer casas de oración, la pastora Kelly recibió una visión abierta, donde vio una multitud de estrellas en los cielos, y en un segundo bajaron y se plantaron en seis árboles gigantes, que simbolizan los seis continentes en la tierra. Al buscar al Señor sobre el significado de la visión, ella entendió que el Señor de los ejércitos ya se había adelantado a nosotros para completar el trabajo WGNA en el reino espiritual, y nosotros debemos ejecutar el trabajo físicamente en las naciones del mundo. Es como lo que está escrito en Miqueas 2.13, el que se abre subirá delante de ellos, romperán, pasarán por la puerta y saldrán por ella, su rey pasará delante de ellos con el Señor a la cabeza. No podemos llevar a cabo la mega tarea de completar WGNA sin ustedes. Los invitamos a unirse a nosotros para terminar la visión y la misión de Dios para la WGNA. Esto es muy importante para la protección, provisión y preservación del cuerpo de Cristo en las naciones. Hoy y en los días venideros, esto puede significar conectarse con nosotros para establecer una casa de oración en su nación, tomar un turno para adorar y orar en la WGNA en sus naciones, o donar para establecer casas de oración en las naciones del mundo. Sabemos que al deleitarnos en el Señor serán llenos los deseos de su corazón. Shalom a ustedes y sus familias. Gracias. Gracias.